bueno 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 mi gente bienvenidos a un videito mas por aqui traemos a la chica ay ya me callo el teléfono lo tiré para arriba y lo caché miren mi gente como tengo no se si es pelito nuevo el que me esta naciendo o que cosa pero todos parados ando los pelitos ay mami que dan un guapo eres niña mala cantala en ese esa cancion eres una niña diabla como es? primero primero dice calla tocan la guitarra y eso te gusto eres niña mala si no tambien amor eres una diabla mira como baila de uno al diez tu eres un mio y te vas conmigo puro chichandia valenciaga pa ti me sobra lana no jota que te pueda mmm mmm no se la me complace amarte me complace amarte disfruta acariciarte y ponerte a dormir es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreir es escalofriante es que te duela es que da un pelito ahí es que da un pelito ahí dale pues dale pues dale pues cantala pues otra vuelta otra vuelta me complace amarte disfruta acariciarte y ponerte a dormir es escalofriante es escalofriante ponerte de frente y hacerte sonreir daría daría cualquier cosa por tan primosa por estar siempre aquí y entre todas entre todas todas esas cosas a mi que deerte y tener y entregarte a ti a ver como no te fallaré contigo yo te lo envejecer quiero darte un beso perder contigo mi tiempo guardar tus secretos cuidar tus momentos abrazarte esperarte un momento tenerte paciencia tu locura es mi ciencia tu locura es mi ciencia Bibi ahí estamos ahí los cantos de las genes Bibi me meten en un momento si, 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 si espere ábralo que ahí lo anda espere 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 ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene va va espere va ah me había metido un animalito en el ojo mi gente no disculpen ven que ni sé estaba haciendo mal coque pero mi papi y por aquí tenemos al famoso Bibi 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 espere 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 quite 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 la empuje que la genesis la empuje No me mandó la foto, Gaby Ahorita Previse a ver En tanga o en calzón Oigan, está Gaby ¿Quién le tiene las tortillas para los pollos? Bueno, para nosotros también Y por aquí hallamos a mi mami en las labores de la torteada Echando pupusas Está mi mami Ah, grosero Hay unas pupusitas que eran bien Echando cena estoy, mi corazón es lindo ¿No hay pollo? Le digo yo a la gente hoy, no los ha avisado a mi mami de pollo ni de pata Le digo yo Hace falta, fíjate mami Le falta que lo traigan A ellos sí, va No, hace falta que le avisen a uno Pues sí, Gaby Gaby Hola Vámonos mañana ¿A eso? Sí Pero solo tú y yo Solo nosotros solitaria ¿Los vamos a un carrito de eso? Ay, bella Y como Junior, ¿a qué hora vienen? ¿O no estoy yendo ahorita a trabajar? Bien ¿Vámonos? Como a las, digamos que a las 6 Vámonos los vamos y que los vayan a traer los bichos Para que no estén esperando Para que no estén esperando Esperando la pupusa Esperando la pupusa Así que, o sea, que no se lo vayan a olvidar porque a nosotros no Y ahí le contesté, yo ahí le hubiera contestado a usted Ahí puede comentar De vera, ¿y cuál número anda hoy? Pues Gaby ya no anda el mismo Es que yo uso el mismo teléfono que Junior Ah, por eso yo a veces le escribo y es loco, Junior me contesta Ajá, y a veces usted escribe y le contesta Ajá Imagínese que tal, que tal y yo le digo algo indebido ahí, o sea, de los secretos Y Junior se da cuenta Allí no se puede, si no haría la tienda No se puede O sea, no tenemos como, no podemos tener, ¿cómo se dice? Se oye feo, ¿verdad? Pero es intimidad Ajá, intimidad, ¿verdad? Ay, cantanlito Ay, no sé Vamos a ir a ver a Tanne ¿Quién, mi amor? Isika Dale, pues, dale, pues, quiero ver, dale, pues Dale, pues, tanlito, dale, dale, pues, tanlito Bimbi, bimbi La bimbi ¿El qué? La bimbi Ah, que la reempuje la bimbi Allí va a ver el abuelo Tópalo, pues, chéle Que la reempuje usted Así que nosotros llevamos dejando vuelo Pues sí, entonces, sí, Gaby Va No, dentro, Manny, no, dentro ¿Por qué? Algún Su zapapo le dio A ninguna avispa andaba y se un batizaje ¡Sale a la carrera, René! Sí, como ahí cerca están las colmenas ¡Umpiendo! ¿No lo viste cuando salió en carrera? René, ya le tomé una foto yo, hombre ¡René! René, ya le tomé una foto yo ¿Qué la tomé yo? Mira que sale él Pero lo sé, quema ya, a ver ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Saluditos ahí para el ojito celeste, dijo mi mami No como, para el sarquito, es que dije mi mami Saluditos para el sarquito Para el amigo José, el sarquito ¿Usted con queso la va a querer o con crema? También otra Si hay queso, queso Otra parejita linda que se los olvidé a saludar A don José Pavón con su esposa Rubenia Y yo más antes la saludaba, pero hoy la mente mucha ¿Los 15? Sí, esos son los 15 primaveras que tengo ahorita Ah, pues sí Se me olvida, son lindas gentes Sí Dije mi mami, me estaba diciendo René, que cuando va a querer que ella le haga pupusas a usted Yo estoy dispuesta, me dijo Lo que me tenga, unas 6 libras de queso, me dijo Tres arrobas de maíz Sí, sí, sí Y yo lo para derme para mí con media libre queso que les traje Eso va, eso a mí ya me va a salir entonces Ey, no me lo van a creer Hambre anda Sí Es que muy temprano comí ¿Qué pasa? Pues hágalas de la niña a Rub Va a derrarte toda terreno, mi preciosa Sí, pero ella porque como ella no come así, Bertita Y nosotras aquí todos los días Sí, entonces, ay, tortilla con sal diariamente Ella ya lo ha visto en todo terreno Hermano, a ver, aunque sea un pedazo de pollo que tuviera Y ahorita no, nada Y a ver, está dando un mamazo ¿Ya hago un chupón yo? Espera, ella me voy a retorcer la cara para hacer los mamazos No, pero voy a hacer un mamazo de bichos, yo, mire Ande puche, ¿quién va a querer eso, mam? ¿Quién va a querer más retorcido? Sí Fíjate, la niña Berta, Fíjate Ay, mire, preciosuras Yo siento que hay veces, Fíjate Al rato ya no le voy a recibir comida Ay, chico, pues que al rato me va a cambiar Sí lo cambio yo Ya estamos en esos planes, estamos con mi mami Pero ustedes no le dicen a uno Para que se preparen No, para que busquen algo más o menos Ajá, saluditos ahí para todos ellos Bendiciones, así que vamos a ir despidiendo este video Ajá, el amigo Flores Sí, el amigo Pepe Todito Toditito, los quiero mucho Besos y abrazos Están invitados para el cumpleaños de la ventita Todos los hijos Una gallina tienen que poner cada uno Ajá Ajá, los hijos Una gallina cada uno le voy a matar Ah, va, esto es como yo soy hija A ponerle una pelotote en un plato Como yo soy hija Usted, ¿no, René? Yo le voy a dar de la milla Todito rodeando la mesa Con una pelota de gallina cada uno Todos mis hijos Ah, no, brío Me dieron un taco Viendo Ajá, un tacazo ¿Qué comiéramos nosotros? No, brío ¿Qué vamos a comer? ¿Por el diambre? Ajá No, René Ya está viendo Espera que los lagartas van a ir Solo a agarrar aquí, ¿verdad? Sí, bueno, nos vemos hasta un Próximo Próximo, mi gente bella